muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de city skyline xbox one edition vamos a continuar nuestra ciudad westdale en este séptimo capítulo ahí tenemos la industria y en el anterior capítulo me había quedado pendiente de aumentar la alta demanda que tengo esa barra naranja abajo a la derecha que aparece al igual que el azul que es la de comercio pero antes vamos a aumentar esta industria que me está pidiendo a gritos y que sin industria pues la ciudad no va a continuar creciendo ahora mismo tenemos unos 13 mil 750 habitantes en aumento y vamos a hacer esto otra otro polígono independiente a este que tengo aquí superior vamos a enlazarlo con la rotonda está que es bastante grande y puede recibir bastante tráfico esperemos que no nos hagan unos cacaos importantes vamos a hacer esta vía de doble sentido sencilla a no ser que haya mucho tráfico de la industria pues irá bien aquí vamos a utilizar la cuadrícula al máximo posible para aprovechar todo el espacio posible vamos aquí esta raya azul marca que es cuadrado y ahora aquí esto con ratones muy difícil muy muy sencillo pero con el mando de xbox pues nos cuesta un poquito más de clavar el punto donde quieres no quieres marcar la línea y ahora haréis una idea más o menos veis aquí tengo que moverme una casilla más a la izquierda para poder hacerlo que no quede ninguna zona verde en medio de entre nave y nave porque la verdad es que no me interesa aparte el terreno va a acabar voy a dejar contaminado acabar hecho un asco hablando claro entonces como que dejar un árbol en medio para que se pudra pues como que me da no es el lado de la derecha el término medio de término este ahora bien pues con esto tenemos aquí todas estas celdas que vamos a transformar en el sector industrial vamos a poner tuberías muy importante porque si no construye nos van a marcar la falta de suministro entonces es mejor ponerlo antes de seleccionar qué tipo de terreno vamos a habilitar este esta parte no me queda ese tramo de carretera sin ahora sí ya sabéis toda la línea azul está todo el contorno azul de la tubería quiere decir que puede llegar el suministro y ahora sí vamos a seleccionar la parte con estas casillas amarillas donde podemos construir directamente las fábricas y así aumentar la producción y puestos de trabajo también para la ciudad evidentemente porque si no poca gente va a venir a vivir esta ciudad si no hay si no hay faena puesto una carretera de un sentido entrando directamente vamos a poner aquí también esto enlazando aquí con el polígono aunque hemos eliminado esas dos fábricas y aquí hemos puesto la carretera entrando pero me interesa también una de salida así que lo voy a hacer desde mejor aquí más o menos paralela y voy a intentar llevarla a la rotonda donde ha sacado la otra aunque la rotonda siempre es bastante más complicado miramos así un poco de curva medio raro pero bueno mientras se darme en los cacaos pues ya me vale ya no servirá así que ahora sólo hay que esperar vamos a aumentar la velocidad de desarrollo del juego ya veis que estamos en mayo de 2019 y ahora veremos cómo irán aumentando aquí las las fábricas vamos aquí a la zona residencial veis aquí hay bastantes casillas vacías y vamos a poner también comercio que es lo también nos demandaba bastante el terreno así que vamos a ir aumentando esta parte con el comercio de baja afluencia esa baja densidad aquí donde están más hogares y demás comercios pequeños de barrio y voy a llevarse de aquí en la zona de edificios altos ya pues vamos a aumentar también edificios grandes centros comerciales cosas así que pueden más sacar productos y atender a la demanda de los de los clientes y la ciudad va tomando forma poco a poco la verdad ya hemos subido a los 14.000 habitantes y va bastante bien aunque las pérdidas todavía siguen constantes en este modo de dinero infinito sólo preocuparnos de construir la ciudad y el desarrollo de ella y no del tema finanzas que puede ser un poco de más de más capítulos y llevar más control evidentemente este modo nos permite construir todo lo que deseemos y sin ninguna barrera vamos a poner esta estatua de la riqueza aquí en medio de estos edificios altos le dará un poquito más de valor al terreno y que los ciudadanos pues como veis se ponen contentos de ello y que lo agradecerán con el tiempo ya lo adornaremos un poquito más adelante con algunos árboles algún otro parque y aquí me están avisando que el cruces y tráfico hay bastantes problemas también el tema de basuras no sé por qué sólo tengo un vertedero si sólo tengo un vertedero y bueno vamos a aumentar también porque esto sube ser un problema por la ciudad bastante grave vamos a aquí justo al lado del otro porque esto es industrial y vamos a poner aquí el tema vertedero sí que estropea bastante el terreno también y luego para cambiarlo pues tienes que mantener un ciclo porque vuelve otra vez la naturaleza al lugar ahí está la incineradora vale pues ya está vamos a tener mucho tráfico aquí de camiones de basura eso va a ser uno de los problemas que nos podemos encontrar ya veis aquí que están construyendo esas fábricas nuevas en este nuevo polígono industrial ya veis que la demanda ha caído del todo está baja y la demanda de pobre de viviendas y de comercio pues va regulándose también entre entre ellos porque hay de todo un poco y ahora bastante bastante más controlado vemos esta polución que esto es la verdad es que es el problema de la industria y tenerlo cerca de la ciudad pues es bastante bastante negativo por eso lo he construido aquí aparte de podrás este puente y bueno vamos a ver el tema bomberos tenemos servicios porque veo que el peligro es de un 40% de incendios así que vamos a colocar aquí un cuartel grande de bomberos justo al lado de esta rotonda para que puedan tener movimiento entre todas estas calles ya veis que ahora veis las casas de buenas zonas es decir que el peligro de incendio es bajo aquí está verde pero es que aquí está rojo perdido o sea que hay un incendio y esto se va todo al al traste o sea aquí no puedo colocarla porque debería buscar un lugar en estas calles que me aporte más los movimientos el coche de policía avanzado tendremos que construir manzanas nuevas por aquí no vamos a construir una continuación de esta avenida lo malo hay que choco con la con el tendido eléctrico aquí no quiero atraerla hacia hacia esa autopista de conexión de directamente desde el exterior a al centro de la ciudad vamos a unir también con esta rotonda que venía de otra avenida y ahora vamos a construir una una pequeña calle aquí no sé de un sentido no doble sentido aprovechar un poco este espacio verde ya sé que me quedará zona medio vacía son cosas que tenemos que las que si doble sentido no me no me acaba de convencer vamos a mejorarla no está la opción de cambiarlo el tipo de bien que nos interesa más así que vamos a colgar la misma vía de árboles laterales pero bien no había solo sentido que veamos si se ha quedado bien bien pues ahora vamos a vamos a seguir construyendo vamos a construir aquí a partir de esto aquí más cerca de la autopista esta y esto la avenida aquí para unir pues esto va a ser un problema no me gusta nada así que ahora mismo pues no sé cómo solucionarlo esto porque el tendido eléctrico de alguna manera se va a quedar afectado ahí me están marcando otra vez el problema de basuras y demás que tendré que atender después de esto esto aquí no me va a dar margen en este tramo tan pequeño para construir esta pequeña elevación por encima de las vías de tren así que retrocedemos un poco y intentaremos hasta aquí aquí ya ahora sí muy bien ahora esta avenida baja otra vez y vamos a hacer una curva para que no sea todo tan cuadriculado y tan tan aburrido aquí estamos justo al lado de esta rotonda grande que hicimos la autopista bueno es así y luego le haremos por allí para la ciudad a la estación del otro lado y ya el otro capítulo continuaremos ahora vamos a acabar de construir esta calle que hice aquí y que vamos a hacerlo en recta evidentemente no vamos a hacerlo en curva ni nada vale y aquí en medio pues lo que vamos a dejar tal cual así en ese rectángulo un poco deforme porque no me interesa tampoco tanto tanta conexión con las vías grandes porque si no el tráfico va a ser horrible vemos ahí están aumentando todavía los edificios en esas zonas nuevas que hemos construido vamos también a lanzarlo hacia aquí suministro de agua lo vamos a pasar por debajo de la vía de tren y vamos a acercarlo hasta esta avenida que aprovecharemos seguramente en el próximo capítulo en el momento hay varios frentes abiertos ahora por ejemplo tengo ese frente de la basura que tengo que solucionarlo porque no sé por qué si ha aumentado en dos vertedores en la incineradora el tema de de basuras porque no no acaba de de mejorar ahí he tenido problemas un poco para unir ese suministro y vamos ahora zona comercial que veis que ha aumentado otra vez bastante la verdad es que me llama la atención que la zona comercial siempre casi que pide más que la zona de viviendas no puede ser qué la zona de viviendas tendría que ser bastante más elevada que la zona de comercios porque primero se necesitan personas para luego atender a los comercios pero bueno el juego es el que manda vamos a construir esto aquí al lado de la rotonda y este otro lado de la avenida no mucho más hasta que se haya cumplido del todo y vamos a utilizar otro cementerio porque la ciudad me parece que sólo tiene uno como veis y bueno pues no sé dónde colocarlo muy bien aquí está muy cerca del otro no aquí no me interesa está muy cerca del otro aquí en medio de la ciudad tampoco me me favorece y aquí al lado de este puente pues bueno cabe pues aquí perfecto voy a poner el incinerador ahí está el crematorio perdón y falta corriente bueno pues vamos a extender esta línea eléctrica de aquí que seguramente estará dando problemas en otra parte de la ciudad vamos aquí lo más cerca del del puente elevamos un poco el poste y ahora pues unimos con el que había antes que tenemos corriente tanto en el cementerio como en el crematorio y incendios incendios eso había que dar pendiente de colocar una estación de bomberos aquí que hemos dicho que el porcentaje de incendios era bastante elevado y la comisaría es una comisaría vamos a poner aquí también bueno una señora comisaría grande que ahora comente bastante la felicidad a los vecinos y la tranquilidad en sus viviendas y en su día a día ahí como luce la plaza de la riqueza y el tema de basuras el tema de basuras es que todo va saliendo poco a poco y va quedando pendiente ahí estamos el presupuesto de basuras vamos a subirlo a 140 y 140 de día y 145 de noche ya sabéis que se puede regular esto tanto la atención por día como de noche y bueno pues yo veo bastante bien esto aquí no sé dónde puede salir el problema aquí aquí, 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 aquí viene el problema aquí viene el problema madre mía el atasco que hay aquí en esta rotonda es brutal todo el puente lleno de camiones de basura y la entrada a la ciudad que como habíamos dicho en otros vídeos lo tenía que arreglar queda pendiente, queda pendiente y bueno pues como que ha petado el problema al final y que no no funciona bueno pues esta parte de la ciudad está bastante más tranquila podría unirla con ese trozo de polígono para que si los camiones de bomberos los camiones de basura de alguna manera lleguen a hasta aquí y se puedan desplazar por la ciudad vamos a construir este puente de doble sentido y lo vamos a unir pues que claro ¿dónde era uno aquí? pues aquí mismo ya depende como quede pues vamos aumentando vamos destruyendo ese polígono industrial y vamos a transformarlo en otro tipo de zona de momento este enlace que nos servirá para descargar un poco ese puente y ese puente no me gusta todavía nada porque veis que el puente se llena entero aparte de estar la estación de autobuses es la que me fastidia bastante que yo creo que al final acabaré modificándola y cambiando el sitio madre mía es que cacao que cacao y en toda la ciudad una avenida grande como es esa que está moviendo casi todo el tráfico de la ciudad en un sentido y en otro y que está creando problemas por todos los lados con las rotundas tan bonitas que tenemos por aquí el principio del problema yo creo que empezó aquí en este en este cruce en esta parte de la ciudad en ese primer capítulo que creé este esta entrada y esos camiones rosas que están que no paran de arriba abajo vamos a probar a ver si podemos mejorar este tipo de vía esta sí la puedo aumentar a esta de 6 carriles y aquí aquí no veis porque me choca este es el problema principal problema que he visto en varios he intentado arreglar en otros capítulos y que de capítulo en capítulo intentará probarlo y que no voy a salir diciendo que no puedes bueno vamos a poner entonces aquí en este sentido que es el de entrada aquí no puedo me dice que está ocupado seguro que está ocupado por esto este es el problema que tengo bien ponemos esto aquí esto aquí esto aquí vamos llegando a la rotonda cuidado al tendido eléctrico que he tocado ahí y bueno aquí de alguna manera queda más descargado esto el problema es la rotonda sin duda vamos a crear esto aquí la entrada al polígono también tiene que ser bastante afluida ahí vamos a dejarla en ese carril de dos sentidos porque me da problema con el otro el otro puente y aquí es el problema aquí y aquí aquí que hacemos porque esta sí y esa de ahí no pues es de todo saber no sé por qué no me deja no me deja de ninguna de las maneras así que vamos a tener que empezar aquí a destruir cosas y modificarlo evidentemente el resultado no me va a gustar seguramente no os va a gustar a vosotros tampoco pero bueno va a ser un parche un parche para intentar pensar cómo puedo solucionar el tema y en otro capítulo pues arreglarlo este capítulo ya no creo que pueda darle mucho más al coco para solucionar el tema porque esto de regular el tráfico en la ciudad va a estar complicado haremos túneles y demás de momento voy a intentar desviar esto así así queda muy feo pero bueno consigo que no esté todo tan pegado y si consigo enlazarlo con esto a ver el problema también es esto esta carretera no puede ir al lado de la otra necesito tanto que la gente se vaya como que venga de la ciudad así que vamos a construirla aquí paralela más o menos con una distancia está medio curva rara ya no me está convenciendo nada nada y ahora vamos a unirla ahí está bien unida bien bueno la cuestión es que ahora el problema va a ser que la gente que venga de la rotonda va a tener que dar la vuelta el doble pues que la de la vuelta porque ahora mismo eso va a estar así a ver de alguna manera vamos a mejorar esto también la rotonda siendo más carriles ahora en vez de dos de seis y aquí no vamos a poder unirnos es el mismo problema que tenía antes no hay manera destruimos y a ver si con un poquito más de ángulo nada no hay manera vamos a hacerlo en curva a ver si así el juego nos deja bueno esta curva más rara que nada vamos a ver ahora sí a ver si ahora enlazamos con esto bien vale bueno curva rara también dentro de lo que lo que toca ya nos falta unir esto con esto vamos a eliminar toda la toda la calle ahora sí vamos a trazarla hacia abajo espérate que está en curva a ver no no hasta aquí sigue hasta la rotonda vamos a eliminar esto que si no luego nos va a dar problemas para hacer unirnos a la rotonda y me he dado cuenta que va a sentir el contrario esto no me deja unir a la rotonda no me deja no es que no en curva a ver si en curva sí tampoco ahí sí que podría bueno ahí de alguna manera espérate lo que hay que hacer es el cambio de sentido un trazado muy raro lo estoy haciendo la verdad que no me convence nada de nada pero bueno si tiene si tiene utilidad de alguna manera vamos a enlazar otra vez la carretera de la estación de autobuses el principal de los problemas de aquí que voy a tener que modificarla fuera de la ciudad y que vengan los autobuses de donde quieran que vengan porque yo creo que el problema de aquí es que me está causando es esto los autobuses son esos de vehículos rosas largos eso me está creando un tráfico aquí enorme y me está dando problemas bueno vamos a ver cómo se desarrolla esto a veces volverán todos locos porque les he borrado la carretera y tendrán que volver a buscarse el tema de momento la electricidad la he tocado por esto a ver si no le afecta a ninguno de los barrios la industria ya está medio tocada así que voy a trazar el tendido eléctrico de aquí de la estación de autobuses por encima de estas nuevas vías hacia la población para que tenga ahí suministro igualmente a pesar de eso parece que el suministro es bastante más pequeño el consumo de electricidad es de 239 o sea tengo que poner de nuevo vuelos de viento o turbinas de momento esto va más más fluido vamos a ver si lo conseguimos aunque veo que ahí sigue el cacao pero es normal es una ciudad ahí es la parte central de la ciudad casi casi como que tiene que haber movimiento en esta vía residencial está bastante más tranquilo y aquí pues tenemos el problema de la corriente que ya he dicho 245 de demanda y 223 de producción pues nada hay que crear donde está de buscar donde tengo yo ahora mismo estos molinos de estas turbinas generadoras de electricidad aquí van a generar 8 8 y 9 megavatios bien aquí no más cerca al puente no me da problemas porque viviendas tampoco hay cercanas o sea el problema de ruido tampoco va a ser y bueno con esto yo creo que vamos tirando ahora mismo creo que sí que será suficiente solo hay que esperar a que se solucione todo el apagón ahora sí ya está todo 18.700 habitantes vamos bastante bien el tráfico se va regulando poco a poco y la demanda de vivienda y de comercio sigue ahí pero vemos que el tráfico pues está más más fluido la verdad está funcionando esto pero estas rotondas tan buenas que tengo tan la entrada de autopista y la salida no entiendo cómo no funcionan con más con más movimiento mejor la verdad es que no me acabo ya veis la cantidad de coches que salen ahí del nuevo polígono hay un incendio ahí vamos a ver otra vez sector de bomberos porque el polígono me parece que los tengo bastante abandonados vamos a poner aquí un cuartel de bomberos por lo menos tres aquí en el antiguo otro y pondría otro por aquí otro por aquí que haya movimiento de bomberos para arriba y para abajo que es muy importante y sobre todo en la zona industrial que es donde cada dos por tres hay hay movimiento bueno pues aquí tengo falta de agua se me ha ido en el trazado de de esta urbanización y bueno pues ahora vamos a colocar alguna cosa más algún monumento vamos a ver centro comercial hacienda edificio de hacienda vamos a colocarlo en esta parte que que solo tiene la plaza de la riqueza a ver donde puedo colocárselo se sienten un poquillo más valorados en edificios importantes de de la ciudad aquí voy a intentar trazar una calle al lado a ver si puedo no no puedo no me va a dejar hay término medio para esas dos esas dos celdas vamos a crear este de aquí que estaba viendo antes y va a salir esta calle de aquí medio cruzada y de aquí vamos a sacar una para abajo para aprovechar un poco este espacio no hay término medio no puedo aprovecharlo todo bien bueno pues lo dejamos aquí eso es y esto pues también acaba hacia esta calle de doble sentido y aquí pues eso mismo ahora vamos a trazar una calle de sentido único hacia aquí y acabará aquí mismo y esto lo vamos a dejar así esta parte bueno lo mejor que una calle así en su vida y así más o menos todo conectado para colocar pues ahora la oficina de la opresión esto no podría ponerlo en algún sitio que quedará bien mirar aquí a la derecha me parece bastante razonable no sé por qué ahí no puedo pero aquí vale así más o menos queda la ciudad más formada vamos a construir más zona así más zona comercial de alta densidad vamos que las zonas de alta densidad están bastante en auge ya veis que la industria vuelve a hacerme pedirme espacio será el próximo capítulo donde está vamos a dedicarnos solo a seleccionar tema de viviendas y demás porque ahora mismo tengo las celdas estas construidas y bueno me interesa me interesa que aumente por aquí la ciudad y bueno pues esto lo vamos a dejar aquí con este panorama esta ciudad va para arriba ya estamos casi cerca de los 20.000 habitantes 70 tan solo nos quedan y bueno ya veis como lucen aquí estos edificios altos estos rascacielos que puse en los primeros capítulos ahí se ha incendio en este edificio alto en el edificio de más de 20 plantas pues están los bomberos trabajando en él ahora mismo están dos camiones de bomberos y solucionado han acabado con el problema cogen sus bártulos y se van a otro bueno lo dejamos aquí espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle like suscribiros os espero en el próximo hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.